¡Buenos días biciclistas! Bienvenidos una semana más al canal de Alforor Bikes Hoy como veis en el título, noticia triste Pero antes de nada, recordaros que quedan solo 4 días para que podáis entrar en el sorteo de invitaciones para la Cabrera SBTT del año que viene A los que no sois de aquí, gracias por ayudarme Os dejo el link en la descripción, solo tenéis que dar like para entrar en el sorteo O para ayudarme sin más si no sois de la zona Quedan 4 días como digo y va a tocar repartir invitaciones seguro Así que tenéis muchas posibilidades de ganar vosotros los que deis like Ahora vamos con lo que es el tema del título Giant Trans 12 Plus, ¿en qué día te compré? No, la verdad que con la bicicleta estoy muy contento, la verdad Relación cada día a precio de Giant es muy buena Por componentes y por cómo son las bicicletas, el sistema maestro me tiene enamorado Pero va a ser la última Giant que me voy a comprar ¿El motivo? Está en garantía, no os preocupéis Todo va a salir bien y eso espero con el pastizal que me he gastado Pero, bueno, la verdad que me ha cambiado la vida esta bicicleta para bien Al final estoy haciendo el rutas el doble de larga que hacía con una bicicleta normal Llego a mi casa igual de cansado, pero hago el doble de bajadas porque hago el doble de kilómetros Puedo salir con cualquiera de vosotros sin ningún tipo de problema y eso me tiene muy feliz Pero vamos ya con el tema del vídeo Problema de Giant, primero, para la compra y no es culpa de la tienda Previsión de 3 semanas en su web, menos engano los de la misma tienda Tardo 2 meses y medio A los 2 meses y medio digo, bueno, por fin la tengo aquí Chico, olvídate, ya la tienes, a disfrutarla Muy bien, a disfrutarla Yo este vídeo quería hacerlo los 1000 kilómetros contando un poquito más Entrando en profundidad sobre sensaciones globales con la bicicleta 500 kilómetros me ha durado El por qué, un defecto de fábrica que afecta a todas las Giants eléctricas de la gama de 2019 El por qué, porque han hecho que las baterías se integren por debajo del cuadro Y se ve que no las han diseñado bien Y el espacio del cuadro donde se aloja la batería es más grande que lo que debería ser Problema, la batería se desconecta sola Yo hace 2 o 3 rutas ya empecé a notar cosas raras Cosas raras de que yo empezaba las rutas, la encendía y de repente se apagaba sola Pero bueno, sin problema, la volví a encender, se volví a apagar sola así 3 o 4 veces Y al final iba, pues el resto de ruta iba perfecto Y yo pensaba, bueno, será que, joder, salgo pronto por la mañana, el motor aún está frío La batería está fría y esto pues le falta un poquito de rodaje, un poquito de calor, ¿no? Bueno, hasta ahí todo correcto La ruta última, que hicimos, si la podéis ver en este trabajo Producto, instituto, mis trialeras favoritas, vamos, a día de hoy Y problema, solo solo ir de casa, la bicicleta ya no se enciende Tocaba ahí el sensor, digo, esto era un problema del sensor, que no detecta bien, tal Esto lo tocaba, lo frotaba un poquito y funcionaba 5 minutos pedaleando, se volvía a apagar así toda la ruta, momentos que la encendía y se apagaba Y tenía que tirar de piernas los 23 kilos, que se puede, chicos, se puede si estáis fuerte Y conozco casos de gente que lo hace, yo estoy empezando a intentarlo Para cada vez ser más autosuficiente Pero bueno, poco a poco, dando de tiempo Y las rutas van a ir aumentando aún más de longitud si cae Porque la batería va a durar aún más Porque voy a ahorrar mucho Pero lo que ha pasado, pues es que no funcionaba Me quedaba 10 minutos sin que la pudiera encender Se encendía, a los 5 minutos se apagaba, en fin, un drama Llegando a casa quedaban 10 kilómetros y ya ni se encendió Llegué a mi casa con mis piernas ahí potentes La llevé, para llevarla al taller ya me volví a ir Y dije, que raro, ya me vuelve a ir Yo la llevé al taller, hablando con el chico de la tienda Me dice, no te preocupes Alex, esto es un problema global de todas las llaves eléctricas Por lo que os he contado antes Y bueno, con un chico estuvimos aquí probando Cambiando que si el mando, que si la batería Y que nada, funcionaba hasta que los de Yayan dieron con este problema Ahora ya lo sabemos, tiene fácil solución Entra en garantía Solo te tienen que poner una placa Que eleve donde se aloja la batería en el cuadro Y la batería, pues ya no va a bailar dentro de este cuadro Problema, Yayan no tiene la pieza en stock actualmente Es como por ante la gran demanda Porque me han dicho que los de la tienda Que han vendido unas 20 bicicletas Y que le ha pasado a 4 O sea, es un problema que os va a ir surgiendo chicos Si tenéis una Yayan de estas Estad muy al tanto Porque la batería va a ser esta Que el espacio para alojar la batería dentro del cuadro Es demasiado grande Y se desconecta sola Os tienen que poner una placa debajo Que viene este Yayan Cuando la tengan en stock Y espero que muy pronto Porque si no, sí que me voy a enfadar Con el dineral que me he gastado Y bueno chicos Este es el problema Entre lluvia, editar Y ahora que no tengo la bicicleta Me estoy quedando sin vídeos para el canal Por suerte hay un colchón Y espero no dejaros nunca sin vídeo Pero bueno chicos Yo aquí me despido Nos vemos en dos semanitas Rezad por mí por favor Espero Que vengan noticias felices pronto Y nada Nos vemos en dos semanitas Con una ruta nueva Adiós biciclistas Adiós